Hola. Hola, ¿cómo estás? Te voy a Marimena Cardona de MarimenaCardona.com. Te gustaría saber cuál es la función del sobrepeso y la obesidad de tu cuerpo. Ya sabes que tu cuerpo, cuando está enfermo y aceptaste ya que la enfermedad del sobrepeso es un problema grave. Entonces, ya podemos pasar a, ok, bueno, listo, Marimena, listo, listo, listo. Ya acepto. ¿Cuál es entonces la función del sobrepeso en mi organismo, Marimena? Por favor, ¿usted me puede decir cuál es la función del sobrepeso en mi organismo? A ver, dígame, porque yo necesito saber cuál es esa función. Es lo primero que tengo que saber. ¿Cuál es la función del sobrepeso en mi organismo? A ver, a ver, a ver, dígame pues. ¿Por qué? Si no sacas la causa de lo que te genera el sobrepeso y la obesidad, el efecto seguirá produciéndose. Así usted sea muy puciosa, sea muy disciplinada. Y para la muestra, un botón. Yo, Marimena Cardona, soy una persona supremamente disciplinada, organizada. Cumplo mi palabra y sigue en sobrepeso. A ver, a ver, ¿qué le pasa, Marimena? Entonces, ¿cuál es la causa de su obesidad? Mira, yo en este momento quisiera, utilizo este, digamos, este reto de los 45 días para enfrentarme a la cámara. Y me enfrento frente a ustedes. Entonces, estoy haciendo de valiente porque la solución está en mí. La solución está en descubrirme, en amarme, en rescatarme y en todo lo que sea hacia mí. Entonces, digamos que este evento lo quiero hacer hoy para saber cuál es la función del sobrepeso en mi organismo. Y, lógicamente, Marta, claro, nos protege. Entonces, quiero que, lógicamente, cada uno de ustedes, cuando yo diga Maya y Melida, cada uno diga Lupita Martínez, Marta Moreno, Lupita, Lupita. Hola, guapa. Hola, ¿cómo está, Lupita? Hola, Marta. Buenos días. Cristian. Bueno, los hombres que no hablan, pero que ponen mucho cuidado. Hola, Cristian. Hola, Graciela. ¿Cómo estás? Hola, Frisco, Eduardo, Porfirio, René. Ay, mira, ya no visitan más hombres. Claro, Marta, nos protege. Entonces, hoy vamos a hablar de cuál es la función del sobrepeso y la obesidad en tu cuerpo. ¿Cuál es la causa de la obesidad? ¡Y! ¿Cuál es la causa de la obesidad? Oh, my God. Esto va a estar súper interesante. Entonces, vamos a empezar a hablar. Lo más importante hoy, hoy, el objetivo de hoy, al final de la clase o de este reto va a ser, ¿qué aprendí hoy? Saber cuál es la función del sobrepeso en mi organismo. Esa es la única función. Si hoy pudiste descubrir cuál es la función del sobrepeso en tu organismo, entonces hicimos una buena terapia hoy. Entonces, ¿por qué es importante saber la función del sobrepeso? ¿Por qué? Porque la función del sobrepeso es como cuando te mandan un mensaje. Es como que tocan a la puerta y le mandan y le dicen, Mariel Menta, mire, la función de su sobrepeso es esta. Y es como una alerta, como un mensaje. El cuerpo nos habla a través de nuestras enfermedades. Entonces, si yo estoy enferma de sobrepeso y de obesidad y tengo una adicción por la comida, por lo dulce, y tengo una adicción y retengo grasas y retengo líquidos, mi cuerpo me está avisando. ¿Cuál es la solución? Si no sacas la causa de lo que te genera el sobrepeso y la obesidad, el efecto seguirá produciéndose una y otra vez, convirtiéndose en algo repetitivo. ¿Cuál es la causa de la obesidad? Y la función. La función del sobrepeso, entonces, la pregunta es, ¿cuál es la función? No la causa por ahora, ¿sí? La función. Porque yo necesito saber cuál es la función. La función del sobrepeso y de la obesidad se da como una solución biológica de adaptación. Es una protección que tiene mi cuerpo como estado de sobrevivencia. Entonces, me gustaría, Vane, Muriel Gómez, en mi caso, creo que las emociones que he tenido en mucho tiempo. Perfecto, Vane, vamos bien. Vane, Marta, Lupita, por aquí. Marta, ese día no te veía en el evento. Lupita, hola, ¿cómo estás? Me gustaría que te hicieras esta primera pregunta. Marta, recuerda tener tu cuaderno y recuerda escribir porque la conexión es únicamente con tu cerebro. La conexión no es con el cerebro mío, la conexión es con tu cerebro. Y una de las mejores herramientas que yo he encontrado es escribir porque al momento de escribir el 35% de tus neuronas te prestan más atención porque puedes conectar tu mente con el cuerpo al momento de tener la acción de escribir. Entréme al favor, si no tiene la libreta, entonces vaya, tráigala. Y usted ya sabe que cuando vamos a trabajar, nosotras vamos a tener un cuaderno de mano. Esa es la primera herramienta. Entonces, pregúntate, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función del sobrepeso, de mi sobrepeso? ¿Cuál es la función de mi sobrepeso, de mi sobrepeso? Punto, no le demos más, más que más. ¿Cuál es la función del sobrepeso? En este momento, ya al colocar tu frase, ¿cuál es la función del sobrepeso, de mi sobrepeso? No voy a ser redundante. Entonces, la función de la obesidad y del sobrepeso se da como una solución biológica de adaptación. Es porque tu cuerpo te protege como un estado de sobrevivencia. Ok, entonces yo voy a colocar esa respuesta que es una respuesta racional. Es una respuesta de, digamos, de autoayuda. Pero tú tienes que descubrir cuál es tu estado de sobrevivencia. Entonces, la respuesta es, ah, ah, me van cayendo los dentes. Oh, entonces es que estoy en estado de supervivencia. Como así, si yo estoy lo más de bien, si yo no tengo ningún problema. No, a mí no me parece, o sea, Marínez, usted está diciendo algo equivocado. No, yo no estoy en estado de sobrevivencia. No, sigue negándolo. Ah, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ok, entonces, ¿por qué estás acumulando grasa? Entonces, voy a colocar, estoy acumulando grasa. Acumulo grasa. Porque si estás en sobrepeso y tenés estos gorditos de acá, estás acumulando grasa. Estos gorditos te están hablando. Estos gorditos te están diciendo. Si tienes los brazos muy gruesos como estos que tengo yo así fuertes, fortachona. Mira, soy. Y no alzo pesas, todo esto es grasa. Si tienes unos brazos fuertes como yo, es porque tú eres muy fuerte. Eso es una propaganda. ¿Y por qué tienes los brazos tan fuertes? Entonces, ¿cuál es la función de los brazos fuertes? ¿Cuál es la función de mis brazos fuertes? ¿Cuál es la función de estas llantas que tengo como tres llantas aquí? Yo tengo más brazos fuertes que llantas, pero de todas maneras, si tengo unas llantas aquí, mirenlas aquí. Hoy no tengo pa. Tengo llantas. ¿Cuál es la función de las llantas? Y me miro en el espejo. Y me veo. Ah, no tengo mucha papada. Pero hay una gente que tiene una papada así, estaba grande. ¿Y cuál es la función de la papada? ¿Y cuál es la función de tener las caderas anchas? O esta parte de muslos. Hay gente que tiene los burlos muy anchos. ¿Cuál es la función que tiene mi cuerpo para expresar algo? ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es la función de acumular grasa? ¿Cuál es la función de retener líquidos? ¿Cuál es la función de que quiero estar a toda hora comiendo dulce? A mi hija me dijo, estás calota, 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 fortachona. Ok. Ay, esa es una nueva palabra que me aprendí. Calota, fortachona. Mira, claro, yo soy fuerte. Yo no necesito ayuda de nadie. La risa porque yo me estoy viendo de mí. Yo debería de ponerme una. ¿Cuál superhéroe me les parezco? Yo soy una superhéroe. Ay, sí, yo soy superhéroe. ¿Qué superhéroe me les parezco? Vanessa. Es que es a Vanessa. Yo amo a Vanessa. Mentira, Lupita. No se ponga celoso. No, Martica, también yo te amo. No, mentira. Las amo a todas. Ay, a Sara también la amo. No, mentiras. Bueno, ¿sabes qué? Me voy a volver generosa. Las voy a amar a todos. Entonces, ¿cuál me gustaría, cuál superhéroe? Yo soy fuerte. Yo soy fuerte. Agárrense de estas llanticas que aquí estoy yo para que no se ahogue la familia completa. Oye, es que hay mucho significado. Entonces, es una solución biológica de adaptación. Es una protección que tu cuerpo tiene como estado de sobrevivencia. El acumulador grasa se da porque la grasa tiene un poder calórico de 8 calorías por gramo. Así que el cuerpo se protege de la falta de algo. El cuerpo se protege de la falta de algo. Ok, el cuerpo se protege de la falta de algo. Algo, algo me está faltando. Puede ser frío. Pero, ¿qué te falta, Vanessa? ¿Qué te falta, Sara? ¿Qué te falta, Lupita? ¿Qué te falta, María Imelda? ¿Qué te falta, Juan? ¿Qué te falta, Rafaelina? ¿Qué te falta, Rebeca? ¿Qué te hace falta? ¿Te hace falta cariño? ¿Te hace falta abrigo? ¿Tienes frío? ¿Te sientes con frío? ¿Y por eso necesitas consumir muchas calorías? Puede ser frío. Puede ser cariño. Puede ser afecto. Puede ser que te abandonaste y te abandonaron y cuando ibas a nacer no te quisieron. Y siempre sentiste rechazo hasta nueve meses antes de nacer. I don't know. I don't know. Lo único que yo sé es que hay una función del sobrepeso. Es multimillonario y generoso. Siempre piensa en ayudar a los demás. ¿Te pareces a Iron Man, versión femenina? Ay, ay, colóquenme más. Sara, gracias. Voy a buscar a Iron Man. Va a buscarlo por aquí. Deme un segundo que es que yo me voy a hacer hoy la de la... Voy a hacer una historia de... Soy la superhéroe. Voy a buscar un... ¿Cómo estamos? Vamos para Iron Man. Voy a buscar un disfraz. Ay, ve, me gusta eso. Iron Man. Una imagen. I don't know. ¿Cuáles son las imágenes? Mis... Oh. Así. Iron Man. Soy fuerte. Ay. Ya me lo... Ya tengo la... Ya tengo la... Esa va a ser... Me voy a conseguir un disfraz de Iron Man. Iron Man. Iron Woman. Iron Woman. ¿Qué otro es superhéroe me parezco? Superhéroe. ¿Cuáles son esos superhéroes que hay? Miren esos brazos tan fuertes que tengo. Las voy a salvar. Ah, entonces soy una Iron Woman. Ok. Iron Woman. Listo. Yo ya me bauticé y no me da pena. A mí no me da pena. Cada uno va a tener un héroe que quieres representar. Cuando te vengas para Colombia, te vienes disfrazada de Iron Woman. Iron Woman. Porque en octubre es el mes de los disfraces. Te reto a eso. Ay, sí, van. Voy a llevar un disfraz de una superhéroe. Ok. ¿Cuál es la superhéroe? ¿Qué quiero ser? Hazte esta pregunta, Vanessa. ¿Cuál es la superhéroe que quiero ser? ¿Qué quiero lograr con mi obesidad? ¿Cuál es la función? ¿Qué me hace falta? Y hazte esta pregunta. ¿Qué me hace falta? 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 Oye, no le cuente, usted está reservando energía para momentos de carencia. Niña, voy, anote, escriba, estoy acumulando calorías, ocho calorías. Guau, imagínate que una cosita así poquita de grasa tiene ocho calorías. Quiere decir que a mí me gustan mucho los fritos. Vayan decodificándome, vayan leyéndome, me presto de voluntaria para que ustedes me lean, para que ustedes me puedan observar. Muy bien, mía, estoy muy aliviado. Ah, ¿está muy aliviado? Ah, mía, qué bueno, y se está cuidando con la comida. Claro, tuve que aprender a comer, mía. Ah, ¿y por qué tuvo que aprender a comer? Porque estoy en el hospital de verbo muy duro. Ay, enfermo en el hospital, sí o no. Lo que pasa es que uno no le presta atención a la salud, sino cuando uno ya está a morir, ¿sí, cierto? Sí, cuando ya es enfermo primero, cree que no se muere. Ay, cómo le parece, definitivamente, definitivamente así es, apá. Uno solamente le presta atención a los problemas cuando ya está apá morirse. ¿Y cuánto duró usted en el hospital? Como cinco días, yo ya he ido a 10 meses del hospital. Sí, no, y tiene que ser consciente de que la comida lo enferma. Claro. Vea, nada más he estado hablando yo ahorita de la grasa, apá, es que la grasa, de verdad que... La grasa es... Ay, no, espérate, apá, que me está sonando, me tocaron la puerta. Ay, no, no me entiendo. Ah, bueno, hágale, ni hágale. Ay, no, bueno, no, ahorita no estoy en el hospital. Después de que entré a la grasa, yo la llamo. ¿Después de que entré a la grasa, le llamo? Sí, sí, bueno, yo después de que en la grasa le llamo, porque... ¿Qué estaba haciendo ahora? Ah, ya va haciendo ahora de hacer el video. Sí, sí, entonces la grasa, la compás y me... Ah, bueno, apá, bueno, listo, es que me están tocando la puerta, listo. Sí, bueno, ya lo he hecho también. Bueno, querida, ya, bueno. Gracias. 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 Entrenamiento pausado. Ah, apá, qué pena. Ah, no, era que me tenían ahí afuera, ahí afuera. ¿Qué le iba a decir? Ah, bueno, entonces, si quiere, ahorita hablamos. O si quiere, se queda aquí en el video que voy a hacer. Ah, pero es que no lo está viendo. Ah, es que no lo está viendo. Va a tener que tener Facebook a mandarle la invitación. Ah, ya sé cómo lo mando. Espérenme un momentico, yo se lo mando. Ah, pues que usted no sabe abrir eso. No, yo ahorita lo llamo entonces. Bueno, mira. Bueno, pues la vez la acompaño. Bueno, chao. Bueno, aquí está la fuerte. Si vieron cómo soy de fuerte, hago varias cosas a la vez. Imaginen, yo flaquita, no voy capaz, no aguanto. O sea, es que no aguanto por un lado el teléfono, por el otro lado el inquilino, por el otro lado la cosa, por este lado esto. Y estoy en estado de, ¿qué fue lo que leímos ahorita? La función del sobrepeso y la obesidad se da como una solución biológica de adaptación, protección que tu cuerpo tiene, como estado de sobrevivencia, muchachas. Esto es un claro ejemplo de que yo estoy en estado de sobrevivencia. Por un lado me llama mi papá que necesita que yo sea fuerte. Por el otro lado me llama la muchacha del inquilino y me dice que, vea, necesitas dinero porque hay que pagar dinero para poder que me arreglen las cosas. Por el otro lado me toca en la puerta porque hay que darle dinero al señor para que, y ya, los pelos se me están parando. Ya, ya. Y aquí yo diciendo que tengo que ser delgada. Oh my God, necesito ser una super woman. Ay, ay, ya, ya. Respire profundo. Tranquila. Tome agua, por favor. Tranquila. Tranquila. Él está, el cuerpo está en estado de protección porque piensa que usted está en estado de sobrevivencia. Respire profundo. Tranquila. Tranquila, Marimelda. No pasa nada, Marimelda. Tranquila. Hey, Kirisimen. Hey, Kirisimen. Tranquila. Ay, es que los superhéroes no se enferman. Los superhéroes tienen poderes extraterrestres. Vamos todos en mi nave. Vale, móntense y yo los voy a salvar. Ay, no, quiero ser un superhéroe. Pues claro, estas manos son de superhéroe. Esto es una, esto es una mujer fuerte, berraca. Oh. Ay, estoy tan cansada. Ay. Bueno. Entonces, ¿qué aprendí yo hoy? Que la grasa tiene un poder calórico de 8 calorías por grama, por grama. Que el azúcar se convierte en grasa y entonces yo retengo grasa aquí en esta parte de acá y en esta parte de acá. ¿Ustedes me han notado que ya he bajado de peso? Bueno, yo sí he notado. He bajado de peso, pero yo quiero trabajar el efecto rebote. Y quiero tener consideración con mi cuerpo. Y no quiero que sea así para allá para mañana. Pero sí he notado que, mírame, el gordito ya no me sale tanto. A ver, me voy a poner esto aquí. ¿Qué? Mira, ya sí me sale, pero no tanto como se me salía antes que me tuve que poner las blusas anchas. Tony, salgase. Ay, fuera de eso el perro. Ay, no. Ayúdame, señor. Hola, mi Tony. Córrese para allá, Tony. Listo. Pregunto. ¿Estoy en estado de sobrevivencia? ¿Mi cerebro piensa que yo estoy en estado de sobrevivencia? Claro. Mira, estoy haciendo el video que tiene que ser a las 11 y 11 en punto. Porque si me muevo un poquito, entonces no estoy dando lo que tengo que dar. Porque me exijo demasiado. Llama a mi papá porque tiene 80 años y necesita afecto y necesita cariño. Y si yo no lo doy, se llama culpa. Porque no le contesto a mi papá. Porque ustedes son más importantes que mi papá. Entonces, si yo les sigo el video y no le contesto a mi papá, entonces yo no estoy siendo buena hija. Y prefiero ayudarle a los demás que a los de la familia. Se parecen a mí algunos, ¿no? Claro. Porque es que como a mí me abandonaron y porque yo me abandoné, entonces estoy en esa carencia. Yo vivo en carencia. Yo vivo en carencia. Hago reservas energéticas para momentos de carencia. No se les olvide esto. Lo voy a escribir acá. Hago reservas. Oh, my God. Es que esto es una cosa maravillosa. Miren esto. Es que les voy a escribir esto. Por favor, me lo tienen en cuenta y se me lo aprenden de memoria. Carajo. Todo lo que me han escrito. Listo. Hoy, hoy ya sé cuál es la función del sobrepeso en mi organismo. Si yo no saco la causa de lo que me genera el sobrepeso y la obesidad, el efecto seguirá produciéndose. Sé que una grasa, un gramo de grasa tiene ocho calorías por gramo. Ocho calorías por gramo. Un gramo tiene ocho. Uno, un gramo de grasa, no sé cómo poner la grasa, la grasa de qué color será. Un gramo de grasa tiene ocho calorías. Un gramo de grasa tiene ocho calorías. Un gramo de grasa tiene ocho calorías. Y a María Inmelda, ¿qué es lo que le gusta? ¿Qué le gusta comer a María Inmelda? ¿Qué le gusta comer a Lupita? ¿Qué le gusta comer a Jenny? ¿Qué le gusta comer a Sara? Rocío Peláez. Si a mí me sacan un chorizo, una albóndiga, un chicharrón, una tocineta, una carne y una manzana. Adivinen, adivinen. Es que yo ya estoy leyéndole la mente a María Inmelda. Adivinen, María Inmelda, cuál va a agarrar, cuál va a coger, cuál va a tomar a todos los idiomas. ¿Cómo se dice, Lupita, coger en México? ¡Ay, no! Tomar, agarrar. En Colombia se dice, ¿cuál va a coger? ¿Una manzana o una salchicha? No hicimos la prueba con Tony, ¿sí o no? Tony agarró el jamón. Cogí una piña y cogí un jamón. Y Tony agarró el jamón. Tengo cerebro de animal. Y eso que todavía no le he contado todo. Listo. ¿Qué aprendí yo hoy? Que el 1% de un gramo de grasa, que es 1, tengo 8 calorías. Entonces, hay 8. Hay un desbalance total. Cuando yo como azúcares, cuando yo como dulce, cuando yo como grasa, estoy obteniendo 8 calorías. Quiere decir que yo quiero tener una reserva dentro de mí para hacer reservas semiféricas para momentos de carencia. Para protegernos de una posible hambruna, que es lo mismo que el estrés. ¡Ah! ¿Ustedes sí pueden creer que yo vivo estresada? ¡Ay! Por eso quiero vivir mejor en depresión. ¡Ay! Ya estoy en el estreno y me caen los 20. Claro. Yo vivo en alto estado de estrés porque yo me exijo mucho. Porque yo quiero ser buena hija, buena madre, buena esposa, buena amiga, buena coach, buena escritora, buena, 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 en todo. Porque yo necesito que me aprueben, que me aprueben, y 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 que me digan que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Porque mi mamá nunca me lo aprobó. O sea que yo estoy en el estado de hambruna. Entonces, la hambruna, hambruna, es igual a amenaza, ay, ¿dónde están los lapiceros? Y la hambruna, y la amenaza, es lo que me da estrés. ¿Qué tal así? A ver. Ok. Voy a volver a hacer la función. ¿Cuál es la función del sobrepeso en mi organismo? Si no sacas la causa de lo que genera el sobrepeso y la obesidad, el efecto seguirá produciéndose. Ok. Listo. Entonces, ¿cuál es la función de la obesidad en mí? Yo tengo que encontrar las respuestas en mí. No en Vanessa. O sea, Vanessa, estás gorda. ¿Y cuál es el problema? Vanessa está gorda. Vanessa está bien. Yo no. Porque yo me siento gorda. Porque yo siento que estoy en sobrepeso. Y no me gusta verme así. Porque me gusta mucho ponerme estas blusitas. Y no me gusta que me esté saliendo este gordo aquí. No me gusta. Y me gusta mucho vestirme con esta... Estoy en verano. Y me gusta ponerme estos... Estos chores. Y no me gusta que se me vea la barriga. Porque no me gusta. Porque me gusta... Porque me siento incómoda. Y no me gusta estar colocando mis blusas anchas para tapar lo que hay dentro de mí. No. No me gusta. Yo no soy árabe. ¿Ustedes sabían que en Arabia las mujeres no podían manejar? ¿Ustedes sabían que en Arabia las mujeres... Salió un decreto que... Primera vez en la historia de la humanidad que una mujer árabe puede manejar... Bueno, gracias a Dios no nací en Arabia. Porque en Arabia no dejan sino... Se tapan todo. Y lo único que pueden ver son los ojos así. Por eso es que los árabes tienen una mirada tan penetrante. Porque conquistan a las mujeres así. Hola. Y se hablan con la mirada. Pero yo no. Yo soy... Yo soy de otro... Otra cultura. Que soy colombiana de Medellín. Que nos gusta ponernos las blusitas así. Así estemos viejitas. ¿Qué le hace? ¿Qué le hace que tenga 50 años? ¿Ve? Porque me van a poner a mis blusas tapadas y yo no tengo... Yo no... Yo no... No, no, no. Lo voy a hacer. Listo. ¿Qué aprendí hoy? Aprendí que la función del sobrepeso y la obesidad es una solución biológica. Ok. Es una solución... Biológica. Aprendí que me protege de la falta de algo. ¿De qué me estoy protegiendo? Protección. ¿De qué me protejo? Falta de... Falta de... ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Me falta cariño? ¿Saben qué a mí me falta? Les voy a ser honestas. ¿De qué tengo carencia? Carencia. Tengo carencia. Carencia de ser una superhéroe. Yo quiero que me reconozcan como esa mujer. Un Iron Woman. Iron Woman. Ay, yo quiero ser un Iron Woman. Iron Woman. Me voy a conseguir un disfraz de una supermujer y de un superhéroe. Me gustaría que hoy te consiguieras un disfraz de una supermujer o de un superhombre. ¿Qué tipo de héroe quieres ser? ¿Qué es la carencia que tienes? ¿Cuál es esa amenaza? Hay amenazas muy grandes. Amenazas como la falta de dinero. Esa es una amenaza. No tener dinero en la mano es amenaza. Eso me amenaza. No tengo con qué pagar. Acabaron de tocarme la puerta porque tenía que entregar 200 dólares. Entonces, me siento con amenaza. Hay que arreglar la poceta de allá que a la señora se le cayó un clavito porque con el clavito se acorrean los niños y después aquí en Estados Unidos hay una demanda. Hay amenaza porque tengo que ir al banco y consignar esta plata porque si no cobran. Hay amenaza porque me llama mi papá. Hay amenaza porque se me va a caer el mundo encima. Hay amenaza porque estamos en amenaza. Porque en Estados Unidos, ya Estados Unidos tiene inundado de puros aviones eso de allá de Corea, del norte. Y yo no quiero ver esas noticias, pero de igual manera me llega la información así. Yo no quiero. Ayer me acosté con mi esposo. Eran las 11 de la noche y él tenía el celular. Los dos estábamos en la cama acostados así. Yo aquí chateando con Vanessa. Yo aquí chateando y él también ahí. Y yo de chismosa llego y le miro el teléfono y es que están mirando y me dice aquí que el cielo está inundado de puros aviones en estado de alerta por si en Corea se les ocurre mandar un misil, inmediatamente se va a disparar una guerra. ¿Cómo estamos? En estado de amenaza total. Estamos en estado de amenaza. Entonces, falta de dinero para sobrevivir, pagar facturas. La comida, la renta, los servicios básicos, la sobrevivencia. Si vos no tenés 200 dólares esta semana, no pagas renta, se van a echar de la casa. ¿Qué me va dando una cosa? Se me pone el estrés. ¿Y cómo se llama eso? Estrés. ¿Y cómo se llama el estrés para el cuerpo? Hambruna. ¿Y cómo se llama la hambruna para el cuerpo? Amenaza. ¿Y cómo se llama la amenaza? Estrés. ¿Y cómo se llama el estrés? Muerte, peligro. Ese es el cerebro reptiliano, nos está protegiendo y acumulamos esa grasa. Por eso, la función de la gordura, entonces, para mí es protegerme de todo el estrés que genera pagar cuentas, ser mamá, ser esposa, ser súper woman, ser súper coach, ser escritora, ser dueña de casa. Voy para Colombia, tengo un viaje, voy a armar una conferencia, me tengo que conseguir. Oh, my God. Claro, esto es de una superhéroe. Esto no es de una persona normal. Tú eres una superhéroe. Si estás gorda, eres porque eres superhéroe. O sea, es una superhéroe de la familia, es una superhéroe de la casa, es una superhéroe. Los flacos, ¿el flaco dónde está? Yo no sé si es el flaco que se hizo. Llame a Adriana. Llame a Sarita. Llame a Vane. Llame a Jenny. Llame a Lupita, que Lupita le salva a la familia. El flaco, no, ese flaco no nos hace caso. He terminado por hoy con este grado de estrés. Ya entendí cuál es la función del organismo en mi cuerpo. La amenaza, la falta de dinero para sobrevivir y pagar las facturas, la comida, la renta, los servicios básicos de sobrevivencia, el cerebro reptiliano, básicamente está en estado de alerta. Para terminar, quiero decirme qué aprendieron ustedes. Entonces, vamos a leer, voy a leer todo lo que me escribieron. Y mañana, vamos a leer todo lo que me escribieron. Y mañana, vamos a leer todo lo que me escribieron. Y mañana, vamos a hablar, permiso Tony. Mañana, el cerebro reptiliano básicamente... Ay, señora, ayúdame que tengo estrés. Es cuatro y es cinco. El cerebro reptiliano es instintivo o de supervivencia. Es con el que tomas acción. Imagínate un cerebro que está en estado de estrés, en estado de hambruna, en estado de... Supermamá. No, yo creo que nos va a tocar colocarnos unos disfraces de superhéroe. Y fuera de eso, llega mi esposo y le digo, papi, estoy tan cansada. Y no me da pena decirlo. Y si él me ve haciendo este video y me ve, no me importa. ¿Sabe qué le digo? Ay, amor, estoy tan cansada. ¿Y sabe qué me dice? ¿Y qué hizo hoy? Y yo... Oigan a este... No le voy a decir lo que pensé porque... O sea, tan lindo mi esposo. Y yo dije, ¿cómo así? ¿Cómo así, mi amor? ¿Qué hice? Y empiezo yo a hacer así. ¿Qué estoy haciendo? Estrés. Entonces... Si yo aprendo a conocer mi cerebro reptiliano, si yo aprendo a conocer este cerebrito, si yo aprendo a conocer este otro cerebrito y este otro cerebrito, si yo aprendo a conocer estos tres cerebros más del estómago, que de eso vamos a hablar en la próxima semana, vamos a poder comprenderlo y hoy aprendí esto. Un gramo de grasa tiene ocho calorías. Hambruna quiere decir amenaza y el amenaza es estrés. La gordura me protege del estrés. Es una solución biológica. Es una protección, una falta. Me hace falta amor. Me hace falta afecto. Me hace falta dinero. Me hace falta tener dinero para sobrevivir, para pagar las comidas. Eso aprendí yo hoy. Cuéntame qué aprendiste. Cuéntame qué aprendiste. Porque es necesario que mi cerebro reptiliano, que este reptiliano que tengo en mí, sepa, este cerebro genera y atrae todo. Entonces, tengo que empezar a decir, ok, listo. Oh, no, acéntame tranquila. Le voy a bajar al estrés. Aquí tengo mi ventilador. Estoy tranquila. Le tomo un poquito de agua. Tranquila. No está el estrés. Estoy tranquila. Es que es estresante hacer el video a las 11 y 11. Ay, no, por favor, no me lo quite. Yo no quiero que me lo quite porque ahí me dan reconocimiento. Ah, entonces usted lo que está buscando es que la reconozcan a las 11 y 11. Sí, porque a mí me aplauden y me hacen así y me sacan corazoncitos. Y yo necesito afecto y cariño de parte de Sara y que me escriban y que me digan, ustedes, nuestra superhéroe, hemos aprendido. Y yo, eso, bravo. Bravo. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Listo. ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí vieron? ¿Sí vieron? ¿Sí vieron? Pues, o no, no viste, no viste. Listo. Lupita dice, alimentación y suplementos. Supongo que debo hacer algo más, pero no sé qué. Los médicos me recetan inyecciones de hierro. Lupita, esto que me dices es información nueva para mí. Adiós, papá María Ineida. Mira, yo no sé, estoy más pertenida que embolatada, pero no me voy a estresar, ya. Me voy a tomar el tiempo necesario para hacer esto. Tranquila. Tranquila. Quieta, 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 potranca, quieta, voy a leer, tranquila, tranquila, voy a leer, voy a tomar el tiempo para leer. Listo. Dice que tengo 66 comentarios, pero no leo los anteriores. Dice, alimentación y suplementos. Supongo que debo hacer algo más, pero no sé qué hacer. Los médicos me recetan inyecciones de hierro. Claro, Lupita, yo ya fui al dietista y me mandó una lista de nos y una lista de pastillas, que son todas estas pastillas. Pastilla 1, pastilla 2, pastilla 3, pastilla 4, para la menopausia, tengo problemas hormonales con los calores de queta, aquí las tengo. Claro, pero no estoy solucionando la causa. La causa de lo que me genera el sobrepeso y la obesidad es un efecto de, me hace falta algo. A mí lo apruebo, lo reconozco y me hace falta aprobación de parte de ustedes. Esa es la droga que ustedes me dan a mí. Sara. Dice, abre un video de llamada con él. Es que él no sabe, mi papá no sabe la parte técnica y ese es otro problema. Hay mamás que no saben usar el teléfono y entonces se sienten que están abandonadas porque si mi papá pudiera estar conmigo aquí en el video y pudiera escribir y pudiera estar, él se sentiría acompañado. Pero él se siente abandonado porque él no tiene esta tecnología. Pero me voy a poner la tarea, Vanessa, de aprenderle a mi papá. Listo. Super María Inelda. Claro, exactamente. Claro, dice, total Bane, aprender cada día es una gran bendición. Desaprender y aprender exactamente, Sara. Dice, Lupita dice que para los hijos es una super mamá. Claro, así es la vida. Exactamente, así es la vida. Aquí y aquí y acá. Y tenemos que ser fuertes para poder hacer frente a todo. Desaprender es lo que aprendió Sara hoy. Me gusta, Sara. Yo creo que así estamos todos. Exactamente, Jenny. Hay demasiado estrés, hay demasiado miedo, hay demasiadas cosas que nos afectan y esto ya es un problema social grave. El 80% de las personas tenemos sobrepeso, obesidad. El terremoto, la tierra ya no aguanta y se está. Mentiras que eso no es por eso. Cuánta, toda la vida ha habido terremotos. Cada vez que la luna está cerquita de la tierra hay terremotos. Miren, históricamente verá, pero ahora ya están diciendo que porque nosotros estamos muy negativos. Pero bueno, créámosle pues a ellos, estamos muy negativos. Listo, ok, ya, ok. Nos vamos a morir. Sí, llegó el apocalipsis. Ya, la mujer en embarazo tuvo un bebé. Listo, ok, ya, eso ya, listo. Los superhéroes tienen varias vidas. ¡Eso! Lupita. Ah, pero nosotras no. ¡Ay! Yo pensé que me iba a decir, tenemos varias vidas, las siete vidas del gato. No, no, ya estoy triste. Dice, aprendí que el cuerpo tiene que hacer reservas energéticas para momentos de carencia. Protegernos de una posible hambruna, que es lo mismo que el estrés, la amenaza, la falta de dinero para sobrevivir, pagar facturas, la comida, la renta, los servicios básicos de sobrevivencia. Entonces, estamos o no estamos en estado de hambruna, estamos o no estamos en estado de amenaza, estamos o no estamos en estado de estrés. Yo lo acepto y yo sé que sí, porque nada más pensar que va a haber una guerra, me atormenta. Nada más pensar que va a haber otro terremoto, me atormenta. Nada más pensar que va a haber otra oleada de huracanes, me atormenta. Nada más pensar que mi papá me necesita, me atormenta. Nada más pensar que a mi hijo se lo van a llevar para la guerra porque él es marín, me atormenta. Nada más pensar en todo lo que hay que pensar, me atormenta. Entonces, a mí me gusta mucho, pues creo que todo, listo Jenny, exactamente, me gusta la grasa y lo dulce. Me gustó la grasa y lo dulce. Entonces, es importante, un gramo de grasa es igual a 8 calorías, un gramo de grasa es igual a 8 calorías. Todo lo que es dulce se convierte en grasa. Todo lo que es dulce tiene muchas calorías. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? Es falta de qué. Para mañana necesito, por favor, tarea, tarea. ¿Cuál es la tarea? Primero, yo quiero saber cuál es mi traje de superhéroe. Lupita, necesito que sepas cuál es el traje de tu superhéroe. Yo voy a buscar, porque yo no conocí a Iron... ...Women, Iron Women. Ay, voy a buscar mujeres superhéroes. Mujeres superhéroes, pero yo quiero ser una superhéroe del 2017, de las estrellas. Una superhéroe, nuevas, nuevas superhéroes. Vamos a ver. Yo voy a buscar eso, mujer. Mujeres superhéroes. Listo. Quiero que busquemos cuál es la superhéroe, supermujer, superwoman. Quiero que miremos qué es lo que me hace falta, cuál es la hambruna en que estás. No estás teniendo el dinero suficiente para cumplir tus gastos semanales. No tienes con qué pagar las facturas. Estás en deuda. Tienes mucha deuda. Y me van a decir, ay, María Imelda, ya María Imelda dejó la gordura y ya empezó a hablar otra vez de dinero. Y no puede decir que no íbamos a hablar de dinero. ¿Y yo qué culpa tengo? Si a mí la falta de dinero me da estrés. Yo no tener dinero en la mano me da estrés. Si, ay, ay, yo necesito tener dinero en la mano. Porque si yo no veo dinero en la mano, me da estrés. De verdad. Yo lo tengo que tener y ver así, que me lo dea. Porque si no lo tengo, esto me da estrés. Porque me siento mal. Es que no tener con qué pagar es muy maluco. Es que que te toquen la puerta y decir, no tengo, no, es muy difícil. Es que, que me toquen la puerta y decir, ay, qué pena, yo no, yo, no, ah, va a seguir en depresión. Ah, va a cerrar el teléfono, va a cerrar las cortinas y no va a salir más en la televisión. No, señora. Qué tajo tranca que va a salir. Entonces, me da el favor. Agarrar, porque coger es otra cosa. Ah, perfecto. Agarrar. Ay, Dios mío, agarrar. Agarrar es diferente a coger. Es que yo voy a coger. Ah, coja eso, pero que cojo. Pero para el mexicano me imagino que, y que tiene que coger el mexicano. No, que tome el dinero. Ah, que tome el dinero. Oh, ya entendí, ya, 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 ya entendí. Perdón, discúlpame. Listo. En México, coger es tener sexo. Ah, que le haga sexo al dinero. Le voy a hacer sexo al dinero. Mmm, voy a empezar por amarte. Ay, I love you. Amor. Amor, dinero. Amor, cariño. En mi casa, se ve que no roban aquí en mi casa. Este billete siempre lo mantengo aquí, no se me pierde. A ver, no tengo ladrones en la casa. Listo. Bueno, Vane dice, yo cometí un error porque no sabía que me hicieron bullying y me hicieron bullying. A ver, Vane, yo cometí un error porque no sabía y me hicieron bullying. Ah, bullying nos hacen a todas. ¿Usted cree? Yo me pongo de voluntaria para que me hagan bullying. Vamos a hacernos bullying nosotras mismas, Vanessa. Vanessa, el bullying, cuando aprendemos a hacérnoslo, ya no vamos a luchar más porque lo que los demás digan. Porque el bullying va a ser conmigo y yo estoy aprendiendo a hacerme bullying, a hacer el ridículo. Eso, Lupita. Dice Lupita, sí, es más rico. ¿Qué es más rico, Lupita? Yo me perdí. Sí, y a los mexicanos nos gusta hacer bullying. Nos encanta. Es el deporte nacional. ¿Cómo le parece, Vanessa, que Lupita es mexicana y a los mexicanos les encanta hacer bullying? Y nosotras, las colombianas, ¡ay, no, no se ríen de mí! ¡Ay, no, Lupita, ¿por qué se ríen? Y esa Lupita se burló de pie en el evento. ¡Ay, Lupita me hizo bullying! ¡Boba! ¡Boba! Morí de la risa. Eso es más rico de estar. Los ojos son la puerta del alma. ¡Ay, sí! Te voy a enamorar, mi amor. Lo único que mi esposo deja ver de mí son mis ojos. Hablo con la mirada. Te enamoraré. ¡Pucha! Ya me estoy dando cuenta porque hay muchas mujeres aquí en Estados Unidos, aquí hay muchos árabes, y me he dado cuenta que los árabes y todos esos de por allá de ese lado, no, las colombianas se enamoran y se les caen los pantalones cuando ven un árabe. De pronto puede ser eso. Sara dice, yo mejor no digo lo digo, no lo digo. ¡Ay, Marta! ¿Qué no vas a decir? Es el cuartel de las... ¡Alo, woman! ¡Lupita! Buena idea, Lupita, me gusta esa idea. Dice, sí, Lupita, este es el cuartel como para que vengan a meterse con nosotros. ¡Ah! Marta, que ni se atrevan. ¡Uf! La situación económica, varias cosas del día a día. Claro, el no tener dinero para cubrir te da estrés y está en el estado de hombrina. Ese es el estrés que se ha venido desde mucho tiempo en mi hogar. María, ya encontraste el lugar en Medellín. Vanessa, tengo un lugar, pero es en el poblado y no sé, es en un restaurante que va a ser el evento. Pero entonces me gustaría que pregunto, mira, el restaurante, aprovechemos que estamos aquí y te voy a decir la dirección del restaurante. ¿Qué les parece, Sara, Vane, qué te parece el evento en un restaurante? En el poblado. O mejor en un salón. ¿Ustedes qué piensan? Mira, es en este restaurante. A ver, estoy mirando varias opciones, pero mira, este es el restaurante. Denmelo un segundito, se los escribo aquí. El evento, evento, en Medellín. No, el evento. Ay, Dios mío, pero ¿qué es esto? Tony, corra de para allá. Bueno, evento, evento en Medellín, del lanzamiento del libro, va a ser en el restaurante. Es una opción, no quiere decir, yo estoy abierta a restaurante, se llama Frank, Frank, es en el poblado, es en el poblado, Frank, Food, Food. Queda en la carrera 43, F, número 10, 38, Medellín, Antioquia. Bueno, si de pronto Vanessa o Sara saben de otro sitio que quede más fácil de acceso a Medellín, que tenga fácil acceso, me dicen, porque el sitio que encontré en este momento es este, evento en Medellín, Copy. Ahí está la dirección. ¿Qué les parece este sitio? Todavía no he decidido, estoy recibiendo cotizaciones de distintas partes, o les gustaría en un, ese es un restaurante, que es como en una, digamos, afuera, es muy bonito, y nos podemos reunir ahí. Ahí hacemos lo de los libros, comemos, y pasamos una tarde agradable, porque no va a ser la ceremonia de, María Emenda, no, 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 vamos a estar reunidas, y vamos a hablar, pero vamos a hacer como una especie de coaching, pero, pero informal. No que María Emenda se paró a hablar con el micrófono, sino algo ameno, agradable, un evento agradable. Voy a llevar los libros, los voy a firmar. Hola, hola, mi amor. Bueno, me hablan Vane y Sara, por favor, si me ayudan. Ya me he dado cuenta que respiro de forma muy superficial y me cuesta mucho trabajo respirar profunda. Ayer fue a caminar, más que nada, a respirar. Correcto. A Vanessa la respiración tiene que ser abdominal. Aquí en el libro les doy una manera de respirar. Bueno, no la encuentro en el momento, pero aquí en el libro, en este libro, hay cinco ejercicios que se pueden hacer para respiración y ejercicio. Es que no sé qué se me hizo en este momento. No, no lo veo, no lo encuentro, no lo veo. Mira. Señor bendito, ¿cómo le parece? Aquí, mira, aquí tengo una serie de ejercicios para que te ayudarán a conectar neuronas. Tiene, enfócate en la respiración y enseño cómo respirar. En el libro enseño cómo respirar y enseño tres ejercicios que te ayudan a conectar y encender y conectar neuronas. Entonces, yo estoy en estado de hambruna. Estoy en estado de estrés. Ok. Inmediatamente. Paro. Hago una pausa. Enderezco la espalda. Respiro profundo. Estiro el estómago. Como si fuera una bomba. Bajo. Tomo agua. Se me acabó. Y le digo, tranquilo, tranquila, quieta. Quieta potranca. Usted está tranquila. Quieta. Estoy divirtiéndome con mis amigas en el Face. No estoy trabajando. No estoy trabajando. Esto no es trabajo, María Inelga. Tranquila. Tranquila. Usted está jugando con ellas. Está siendo de superwoman. Estás divirtiéndote. Tranquila. No estás jugando. Perdón. Estás jugando. No estás trabajando. Aquí nos estamos divirtiendo. Tranquila. No estás perdiendo el tiempo. Estás aprendiendo cómo conectar tus neuronas. Tranquila. Estás en estado de relajación. Estás en estado de encender y conectar neuronas. Estás conectando neuronas. Tienes tres ejercicios para conectar neuronas. Respiro profundo. Enderezco la espalda. Respiro profundo. Tomo agua. No existe el tiempo. Tranquila. 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 Facebook no me cobra por el tiempo. Esto es gratis. Tranquila. Tranquila. No hay que pagar dinero. Tranquila. Es gratis, María Inelga. Tranquila. Tranquila. Ok. Ya, me va a prestar neuronas. Ese es un ejercicio que debes de hacer, Vanessa. Entonces, para no tener estrés, ¿qué puedo hacer? Para no tener amenaza. Vanessa, ¿te respondí al ejercicio? Te respondí a la pregunta. Entonces, para no tener estrés, ¿qué se puede hacer? ¿Qué voy a hacer para no tener estrés? Voy a ir por agua. Vanessa, en el libro están los tres ejercicios, pero de igual manera yo los voy a dar. O sea, lo que pasa es que estoy vendiendo el libro. O sea, cómprenme el libro. Bueno, ¿me va a comprar el libro o no? Porque en el libro lo dice. Pero no importa. Los pies hay que ponerlos en la tierra. El estrés, cuando tú pones los pies en la tierra, tú estás haciendo un contacto con tu tierra. Y le decís, ¿sabes qué? Estoy en la tierra. Estoy bien. Estoy bien. Estoy en la tierra. Tranquila. Tranquila. Toma agua. Tomas agua. Respiras profundo. Aquí el estómago debe inflarse como si fuera una bomba. Mañana te voy a dar, te voy a enseñar bien, pero lo importante es como si fuera un globo. Y sacas toda la, como que si te inflara el estómago porque es una respiración abdominal. Endereza en la espalda, toca los pies con la tierra. Endereza en la espalda, pones la mano así. Después hacemos una de ejercicios que ahí están en el libro. Vamos a hacer los ejercicios. Me paro, me enderezco, pero con los pies en la tierra. No así, porque los pies, es un error en lo que es, porque los pies quedan colgando. Entonces nos volvemos muy espirituales para elevarnos a las estrellas. Y la cosa es que cagamos, orinamos y tenemos que tener contacto con la tierra, porque la tierra es la que nos salva. ¿Ok? Entonces, Vanessa, me dices, los aplicas y me dices si te funcionaron, porque aquí no es si yo tengo la razón o no. Usted lo puede aplicar y me dice, Maribel, eso no me sirvió para nada. Eso de que tomar agua, lo que me llené fue mucho y lo de la, y lo de respirar me dio dolor de estómago. ¿Sí? Entonces, son técnicas que las tienes que aplicar y mirar que te funciona. Y si te funciona, me dices, Maribel, gracias, me funcionaron. Y si no te funciona, también me dices, Maribel, no me sirvió para nada, eso no sirvió. Ahí no hablaste nada, no me sirvió. Pero necesito que me digas. Listo. Entonces, para no tener estrés, ¿qué se puede hacer? Dice, Jenny dice, ups, ay, ups, aprendí mucho, gracias. Y así me reí mucho, sé que soy, que no soy la única con estrés. Y yo pensaba que estaba loca, inmadura, porque me estreso, porque no sé que soy la única que es lo, que lo quita. Mi esposo me dice lo quita, inmadura, pero no sé qué es lo que, no sé, pero sé que no es lo que era ese estrés. Exactamente, Jenny. Jenny, mira, nosotras las mujeres tenemos un problema con los hombres, y a los hombres al que le caiga que se lo chante, y al que no le guste que me saque del grupo. ¿Sabe cómo me sacan del grupo cerrando el video? El hombre cree que él es el salvador de la casa, pero resulta que nosotros las mujeres también tenemos que traer dinero a la casa. Porque yo también tengo que pagar los servicios, porque yo también si voy para Colombia me compro los tiquetes. Entonces, el hombre se va para la calle y trae dinero, compra la comida, paga la renta, y mis toallas higiénicas, y mi labial, y mi desobrante, y mi perfume, y mis uñas, y mi pelo, y mi tintura para las canas, y mi pestañina, y mi labial, ¿dónde está? ¿Por qué usted no me lo compra? ¿Eso es parte de la canasta familiar? Ah, no, no, es que a mí no me alcanza la plata, no, es como trabajo como un burro, y yo no tengo con qué hacer, y usted ya perdiendo el tiempo con todas esas viejas en internet. No, mentira, mi esposo no me dice así. Pues, o sea, ese es mi esposo habitual. Nunca me ha dicho así, porque si me dice eso, lo mato. ¡Ve, descarado! Mejor dicho, donde me diga que yo estoy perdiendo el tiempo aquí con ustedes, me paro y le saco el machete y le digo, a ver, a ver, ¿qué me está hablando usted a mí que yo pierdo el tiempo con Lupita? A mí me respeta. Pero él no me dice eso, porque él sabe que sale una fiela. Pero hay muchos hombres que creen que nosotras perdemos el tiempo. Mira, sabe que no estamos perdiendo el tiempo, sabe que estamos aprendiendo a conocernos, sabe que estamos aprendiendo. A tener cariño por nosotras, estamos aprendiendo a amarnos. Y el único tiempo que yo tengo para mí y para mis amigas es este. No tengo otro tiempo, porque el resto es estrés. El único momento que yo tengo de tranquilidad es hacer este video, porque amo hacer este video. El único momento que tengo de desestrés es escribir, porque amo escribir. El único momento que tengo de desestrés es esto, saber que soy una Iron Woman. Saber que el 1% de grasa son 8 calorías. Saber que el estado de hambruna es igual a amenaza y que la amenaza es igual a estrés. Saber que mi sobrepeso tiene una solución biológica para mi cuerpo. Saber que la gordura es falta de amor, de cariño, de aprobación, de afecto. Ahora me va a decir usted a mí que yo perdí el tiempo hoy en mi casa. A mí no, a mí usted me respeta. A mí me respeta porque yo no estoy perdiendo el tiempo. Qué pena me da. Yo estoy trabajando. Lo que pasa es que no me pagan, que es distinto. Lo que pasa es que no cobro, porque necesito afecto y necesito cariño. Y porque necesito que se den cuenta que yo soy buena. Pero, ¿qué le pasa? Si lo que yo hago vale más de mis 5 mil dólares, ¿qué le pasa? Pero bueno, claro, en este momento no lo soy. Entonces, estoy perdiendo el tiempo. No traigo dinero. Y como no traigo money, estoy grave. Grave. Estoy en estado de sobrevivencia. Entonces, ¿qué? ¿Sí ven? ¿Sí ven? Entonces, ahorita le digo, ay, papi, estoy tan cansada. Y me dice, ¿y qué hizo hoy? No, yo nada. Usted sí trabaja mucho. Claro, porque él trae dinero. Pero yo no. Porque estoy aprendiendo a trabajar en internet de la casa. Para poderme quedar en la casa cuidando a los hijos. Les hago la comida. ¿Cuánto vale una muchacha del servicio? Mírenle. Les saco todo en cara. Es más, esta semana les voy a sacar todo en cara. Les voy a hacer toda la lista de las actividades que yo hago en la casa. Y les voy a decir cuánto vale mi trabajo. Porque si no hubiera quien le hiciera comida, ustedes tendrían que comprar comida en la calle. ¿Y sabe cuánto le dan a la de la propina a la que los atiende? Es que cinco dólares y a mí no me dan nada. Ay, ¿quieren que les hable de eso? Farivera, ustedes me dicen. Y después les pasamos el video. Ok. Aprendí mucho. Gracias. Bernie, que acaba cada día le toca a su propio afán. Exactamente, Jenny. Yo, la mujer maravilla. Bueno, me encantaría que todas tuviéramos un súper disfraz. Me encantaría. Y los hombres también. O sea, yo no estoy sacando al hombre de acá. Lo que pasa es que el hombre no está hablando. Pero el hombre pone mucho cuidado. Y también quiero que empiecen a entender el cerebro de nosotras las mujeres. Y también quiero que empiecen a comprender que nosotros las mujeres nos engordamos más. Porque tenemos más trabajos en la casa que ustedes no ven y que ustedes no valoran. Ay, oigan, les voy a tirar duro a los hombres. Muchachas, me apoyan para tirarle duro a los hombres. Aquí van todas las superwoman. Iba a empezar a sacar así, superwoman. Por ahí van a buscar imágenes de superwoman. Listo. ¿Quieren que hagamos eso? Listo. Vane dice, es que cuando estaba en México, dije coger. Ah, pero claro, Vanessa. Ay, es que Vanessa. Ay, pobrecita Vanessa. Vanessa vivió en México y es colombiana. Y chiquita dijo que iba a coger y le hicieron bullying. Me acordé porque luego me fui chistosa. La experiencia, pues claro, Vane. Y Vane. Es que Vanessa. Felicitaciones, este es tu video en vivo. Más comentarios hasta el momento. Ay, gracias muchachas por aprobarme, por reconocerme, por quererme. Yo no voy a tener afán. Les prometo que no voy a tener afán. Me voy a relajar. Voy a disfrutar este evento y lo voy a hacer tranquila. Este es el evento y este es el momento más maravilloso que yo tengo. Y este es el momento con mis amigas, con mi gente. Tranquila. Cerebro, usted no está en estrés. Usted no está en estrés. Usted está tranquila y está charlando con sus amigas. Estamos con las amigas. Así se quita el estrés, Vane. Sigo con mis amigas. Amiga Jenny dice, Vane, murí. Imagínate la risa. Imagínese la risa. Imagínese Vanessa diciendo de niña en México, vamos a coger. Coja ese dinero. Y el amiguita me va diciendo, uy, esta mamacita tan linda me la voy a comer. La voy a coger. Voy a hacerle sexo. Oye, imagínate. Oh, my God. Dice, Vane, digo que es lejos y hay mucho tráfico por allá. Mejor un restaurante chévere, pero a mí me gustaría más en un salón social o en un auditorio que en un centro comercial. María, viste Unicentro. Perfecto. Unicentro. Voy a buscar en Unicentro. Vane, ¿te queda fácil llamar ahí y preguntar? Si me haces el favor. Voy a pedir ayuda para no ser superwoman. Dice, no es drama. Decía uno que hace muy buenas relajaciones. No hay drama. Dice uno que hay muy buenas relajaciones. Dice Vane. O sea que más íntimo también es chévere, como tú desees. O sabes, es en un parque biblioteca o en el canal Telemedellín. La entrada es gratis y tiene manga. Creo que en un salón es un sitio chévere. Hay buenos pueblos y así. Esos lugares son chéveres. Ok, vamos a ver. Son buenos los lugares como Canal Telemedellín. La entrada es gratis. Tiene manga. Y creo que es un salón y es un sitio chévere. Entonces, está Unicentro. Está Telemedellín. Y mejor que sea gratis, porque la entrada yo no voy a cobrar sino el valor del libro. Siento. Y no lo voy a cobrar en pesos colombianos. No. Voy a cobrar 111 dólares por el libro para continuar con el 1111. 111 mil pesos va a valer el evento. Entonces, el libro tiene un precio, todo es posible, inventa tu futuro, tiene un costo, una inversión, perdón, no es costo, es inversión, inversión de 111 mil pesos colombianos. O sea, aquí vale 40 dólares. No estoy cobrando los dólares, estoy cobrando en pesos colombianos. ¿Para qué? Para activar el código 111 mil. Va a recibir 111 mil pesos. 111 mil pesos. ¡Brapa! ¡Brapa! Bueno, entonces, Vale, me gustaría que nos averiguáramos en Telemedellín, que es gratis, y conseguimos más bien los refrigerios que Sara ya nos había averiguado. Ah, bueno, listo, listo. Vamos a ver. Bueno, mi novio me ha dicho que se siente orgulloso de mí porque soy una berraca y que en una situación de enfermedad me he detenido haciendo muchas cosas. Eso, Vanessa, y más berraca que te vas a oír. A veces el ser ama de casa no lo valora. No, Vanessa, a veces, siempre. Yo hago la comida, yo arreglo la casa, yo barro, yo trapedo, yo sacudo, yo saco al perro, yo hago todo en mi casa. Y mi hijo llega y ni siquiera me ha dicho, mami, venga, la invito a almorzar. Venga, no, él no, él no se acuerda de mí. Más fácil, invita al papá y le dice, apagan, almorcemos. Y yo digo, mira, a mí no me invita. Es que hay abandono de parte de los hijos, hay abandono de parte del esposo en la misma casa. Es más, cuando una amiga me dice, venga, te invito a almorzar, yo, bravo, me voy porque me invitaron a almorzar. Porque aquí en mi casa, claro que mi esposo, qué pecado. No, no, mi esposo de los sábados y los domingos cocina y me invita. Pero no lo voy a echar tan duro. Es mi hijo el que no me invita. Lice, duró, sí, sí, duró. Dice Lupita, yo adoro a los hombres, son la parte opuesta de nuestra personalidad. Son la tierra, la contraparte. Claro, el hombre no tiene que llegar a la casa a cocinar, no tiene que sacar al perro, no tiene que lavar, no tiene que cuidar, los hombres se llegan y lo primero que hacen es se bañan, la comida se la saco y se la sirvo. Tenga su comidita, mi amor, que más quiere mi príncipe encantado. Y enseguida va y se sienta en la computadora a ver las noticias y seguida prende el televisor y hacer así. Pero no tengo nada en contra de él, solamente que estoy diciendo lo que me siento. Voy a mirar esos disfraces, Lupita. Dice, María, yo hago las respiraciones profundas y no me ayudan. Si la llamo, dale, para eso estamos, si sabes, para ayudarnos. Sí, vale, lo que pasa es que es mejor decir que es un evento, digámoslo, porque si digo que viene la escritora a los Estados Unidos, nos cobran hasta lo que no está escrito. Y la realidad es que yo solamente voy a cobrar el costo del libro, de la impresión y del transporte del libro. Yo no voy a cobrar mi conferencia ni voy a cobrar nada, porque por ahora no he reconocido mi valor de conferencista. Solamente voy a reconocer el costo del libro. Oiga, mire la manera que tengo de vender. Sí veo, yo no voy a cobrar nada, Dani, yo soy una pobrecita. Yo solo voy a cobrar el valor del costo de impresión del libro más el transporte a Colombia, no más. Entonces, si decimos que es una conferencista internacional que viene de los Estados Unidos y que tiene mucho dinero, entonces nos van a cobrar hasta los que no está escrito. Y yo no tengo dinero para invertir. Listo. Bueno, vale, lo de la respiración. María, yo hago la respiración en profunda y no me ayudan. No sabes respirar, Vanessa. Te tengo que enseñar a respirar. En el evento les voy a enseñar a respirar, porque no saben respirar. La mayoría de las personas no saben respirar. Es una respiración. Mañana voy a enseñarles a respirar, porque ya voy, ya me voy como saliendo ya del tema. Del tema no, ya llevamos mucho rato acá. Estamos jugando. No llevamos mucho rato. No estoy perdiendo el tiempo. Estoy trabajando, haciendo lo que yo amo y a mí me gusta hacer. Estoy con mis amigas y con mis amigos. Estoy bien. Por favor, Marlenega, vuelvo, me reprogramo inmediatamente. No estamos las amigas, nos estamos viendo y estamos disfrutando. Estamos jugando a ser las superhéroes y no estamos aquí en estrés. Mañana seguiremos con mirando cuáles son los depredadores que quieren comerme y que yo no tengo que huir, de cuáles me tengo que proteger, de la falta de dinero, de la falta de tiempo, de la falta de competencia. Y por favor, hagan la lista, que mañana vamos a trabajar eso. Y a la vez vamos a hacer ejercicios más estresanos. Chao. Mañana hablamos.